En las prácticas fuimos a hacer la denuncia formal e institucional de los lamentables hechos acontecidos el día de ayer. Creo que Chubo ya les había dado un buen resumen de lo que aconteció durante el día de ayer. Nosotros estuvimos realizando una actividad muy importante, una actividad de una numerosa presencia, que era nuestra caravana de motos. Habíamos ya transitado a Maca, a Barriunión, la redoma de Petales, habíamos pasado a un parque importante de la zona central y cuando nos disponíamos a ingresar hacia José Félix Rivas, fuimos interceptados por un grupo de adeptos al oficialismo, claramente identificados con sus camisas y con sus gorras del PSU, que provenían y estaban acompañando al candidato que parece la cantina regional, que pone vallas pero que no da la cara, venían acompañando al candidato William Ojeda, que además se encontraba a casos metros de distancia donde ocurrieron los hechos y bueno, sin mediar palabras, procedieron a disparar, a apuntar y a sacar este tipo de armamentos como el que ustedes pueden ver acá. Nosotros parte de lo que hoy le estamos pidiendo al Ministerio Público es que nos explique cómo estos armamentos de alto calibre, cómo este armamento y estas ametralladoras, como la misma, pueden ver aquí que están sacando, llegan a manos de civiles y absolutamente nadie da la explicación. Cómo es que se permite que personas que no son ni de la Fuerza Armada ni de los organismos de seguridad tengan ametralladoras, tengan fusil de alto calibre de largo alcance y aquí absolutamente nadie rindo en la explicación. Porque además hoy, o el día de ayer, fuimos víctimas nosotros en medio de una caravana de motos en la campaña electoral, pero esos son los mismos fusiles con las que matan nuestros hermanos para robarle un carro. Esos son los mismos ametralladoras con las que secuestran a las personas para después extorsionarles y pedirles dinero. Esos son los mismos armamentos con los que día a día se incrementan las cifras de homicidios y bajas a manos de violencia en nuestro país. Aquí, en una campaña electoral, en esta recta final, a tan solo 13 días de la elección, nosotros queremos ser un amigo enfático. Esto, que son balas que recogimos hoy en la mañana en la zona 1 de José Félix, donde decidimos desde las 6 de la mañana volver y volantear y hablar con los vecinos y recoger las impresiones y seguir organizando a nuestra gente, estas balas, señor Ojea, señor Maduro, se las pueden ahorrar. Porque ni las ametralladoras, ni las balas, ni las capuchas van a poder detener lo que es un sentimiento en nuestro país. Los venezolanos nos cansamos de la confrontación y del odio. Los venezolanos nos cansamos de la intolerancia y de las divisiones. Petales, en el 2008, ha demostrado con su maquinaria invicta y con una gestión de cercanía social que las cosas se pueden hacer de forma distinta.